Capítulo 29. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Del Principito. Desde que las apariciones empezaron en 1981, Medjugorje había cambiado mucho, y mi vida también. Hace poco he cumplido 50 años, aunque no siento o actúo de un modo muy distinto a cuando tenía 16 años, cuando veo un adulto actuando de madera inmadura, o cuando me doy cuenta de que no actúo como el ángel perfecto que algunas personas esperan de mí, pienso, no es de extrañar que ella nos llame hijos pequeños. Míranos. Cuando estoy con Nuestra Señora, soy como un niño, que mira a su madre. El tiempo se detiene, y como hace una madre con su hija, ella me habla con gentileza y preocupación. Dudo que alguna vez me sienta verdaderamente como un adulto. La edad es irrelevante en el cielo, y la belleza de Nuestra Señora no es de este mundo. Si la gente me pregunta qué edad parece que tiene, mi primera reacción es pensar, ¿es importante? Pero si tengo que hacer una comparación terrenal, diría que parece tener entre 20 y 25 años. Mucho más joven, desde luego, que es su actual edad, de más de 2.000 años. Nuestra Señora ha tenido el mismo aspecto desde 1981. En el modo como se presenta a nosotros no tiene tiempo ni edad. La gente de esta región ha trabajado desde el final de la guerra para reconstruir el país. Croacia entró en la Unión Europea, y ahora es conocida como una de los mejores destinos del mundo para vacacionar. En Bosnia, Herzegovina, el histórico puente de Mostar fue cuidadosamente reconstruido, y Sarajevo ha resurgido de sus cenizas para convertirse en la ciudad de cultura que siempre quiso ser. Pero aún hay cicatrices de la guerra, como el agujero en un lado de nuestro antiguo edificio del apartamento, y la tristeza que sentimos cada año en la fiesta de San Esteban. Hace unos años me invitaron a hablar en la iglesia de San Antonio, en Sarajevo, donde recibí la catequesis cuando era una niña. Estaba encantada de compartir mi testimonio con la gente de mi antigua ciudad, pero de alguna manera sentí que la situación era surrealista. Mirando a la gente, empecé a describir a Nuestra Señora, cuando de repente me imaginé a la policía secreta entrando en la iglesia para arrestarme. Tuve que dejar de hablar y respiré hondo. El comunismo se ha acabado, me dije a mí misma. Nadie puede venir a acogerte ahora, nadie te hará daño. Ahora puedo hablar de Dios. Estoy agradecida de no vivir ya bajo el comunismo. Hoy tenemos libertad religiosa, como la gente de los países democráticos, y en ningún sitio está la fe tan viva como en mi ciudad de adopción, Medjugorje. Marco y yo seguimos viviendo a unos cientos de metros de la colina de las apariciones. Una gran estatua de mármol de la reina de la paz se yergue en el lugar donde la vimos por primera vez, en la colina. La estatua fue donada por peregrinos coreanos en 2001. Mi madre vive al lado y pasa su tiempo arreglando el jardín, cocinando y mimando a sus nietos. Recuerdo cuánto sufrió en Sarajevo, cuando empezaron las apariciones, y cómo me apoyó a pesar del acoso constante. A veces me pregunto si hubiera sido tan valiente como ella, si Marija o Verónica empezaran a ver a Nuestra Señora, y sus afirmaciones causaran el mismo nivel de persecución a nuestra familia. ¿Lo soportaría? O le diría a mi hija que se mantuviera en silencio. Miro también vive al lado con su mujer, Esgletana, y sus hijos Magdalena, Josip y Roberto. Miro y yo tenemos una hermosa relación. Nos reímos y lloramos juntos. Sigo pensando en Miro como si fuera mi tercer hijo. ¿Le guste o no? Me encanta ver crecer a mi sobrina y sobrinos. Los veo cada día y comemos siempre juntos en los cumpleaños y en las vacaciones. Es bonito que vivamos todos tan cerca, aunque me gustaría que mi padre siguiera vivo para ser parte de todo. Mi tío Simón y mi tía Slava viven cerca. Mis primos Milena, Helena y Vlaldo están todos casados, pero es triste decir que Vesna falleció el 3 de marzo del 2015. Estaba a su lado el último día de su vida terrena. Me sentí bendecida por haber tenido la oportunidad de consolarla en esos delicados momentos. Le acaricí el rostro, le besé la frente y le aseguré que vería pronto la belleza que yo había intentado describir tantas veces. Le recordé nuestros años juntas cuando éramos niñas, corriendo y riéndonos en los campos, cuchicheando por la noche. En aquel tiempo, ser adulto parecía estar a miles de años de distancia. Nuestra señora tiene razón, pensé. Estamos aquí solo por un breve tiempo. Dejando de lado mi papel como vidente, vivo una vida normal. Por lo general, me levanto temprano porque me gusta empezar el día con una oración para pedir el don del amor. Sin amor no sería capaz de funcionar en Medjugorje. Como otros padres y madres, cocino, limpio, hago la colada y plancho y sirvo la comida a mi familia. Por la tarde, cuando todo está tranquilo, de nuevo rezo, otra vez. Por lo menos una vez al día recito el Santo Rosario de San Antonio, como prometí que haría hace más de 20 años. Después, Marco y yo pasamos un tiempo solos o visitamos amigos, como Violeta y Autún, o Julian o Madeleine, con los que compartimos una estrecha amistad desde hace más de 30 años. Y por las noches rezo de nuevo. Si miro atrás, veo cuánto he cambiado y madurado desde los primeros días de las apariciones y lo que he aprendido. Por ejemplo, me preguntaba cómo un Dios que es amor podía permitir el sufrimiento. Sin sufrimiento no hay aprendizaje. Es un antiguo proverbio croata. Ahora sé que todas las dificultades de mi vida han contribuido a que sea la que soy hoy. Cada dolor me ha perfeccionado como mensajera del amor de Dios y me ha dado una mejor educación de la que me hubiera ofrecido cualquier escuela. Ahora, como un apóstol de Nuestra Señora, puedo responder a cuestiones difíciles mirando mi propia experiencia. Solo cuando has sufrido, puedes entender de verdad el sufrimiento de los otros. Puedes relacionar lo tuyo con lo que está pasando y ayudarles a soportar bien con palabras, con oraciones o con tu presencia. Tras cargar con mi sufrimiento en silencio durante tanto tiempo, escondiendo mi dolor para proteger a los otros, he aprendido a compartir mis sentimientos. Tal vez en este libro sea parte de ello. La vida con Marco ha sido todo lo que me había imaginado que sería, pero lo que nunca habría podido prever es el gran número de perros que tenemos. Quizá Marija y Verónica han heredado mi empatía. Se enamorarán de cualquier cachorro abandonado que encuentran. Y como mi padre, Marco, no puede decir que no a sus pequeñas princesas. Y cuando las niñas empezaron a ir al colegio en Mostar, nosotros nos ocupábamos de sus mascotas. Al más pequeño le gustaba sentarse en mi regazo. A Marco le gustaba llevar a los más grandes a pasear por la tarde. Cuando Marija se casó, hace poco, bromeó diciendo que mi regalo de boda sería empezar a ladrar. Nuestra señora sigue apareciendo cada día a Iván, Marija y Vika, en cualquier lugar del mundo en que se encuentre. Cada uno ha recibido nueve de los diez secretos. Iván se casó con una americana y pasa la mitad del año en los Estados Unidos y la otra mitad en Medjugorje. Marija se casó con un italiano y divide su tiempo entre Italia y Medjugorje. Vika se casó con un lugareño y vive cerca del pueblo. Y de los que ya hemos recibido los diez secretos, Jacob solo ve a la Virgen en Navidad e Ivanka el 25 de junio. Yo estoy bendecida y la veo el día 2 de cada mes y el 18 de marzo. Los seis videntes tenemos hijos y muchos de ellos salen juntos. Jacob vive en una casa al otro lado de la calle con Annalisa, su hijo y sus dos hijas. Su humor a medida que envejece es cada vez más pícaro. Un día estaba dando un paseo a su perro, Bimba, cuando unos peregrinos estadounidentes se pararon para saludarle mientras venía a mi casa. Uno de ellos le preguntó, ¿cómo se llama tu cachorro? Jacob sonrió y dijo, su nombre es Marija. Cuando los peregrinos llegaron a mi casa, uno de ellos observó, es tan dulce que Jacob le puso tu nombre a su cachorro. Me reí, ¿es lo que te ha dicho? Al cabo de un rato, vieron uno de mis perros y me preguntaron, ¿le has puesto a tu perro el nombre de Jacob? No, dije, quiero demasiado a mi perro. Cuando Jacob y yo nos vemos, más que hablar solemos reírnos y bromear a menudo. Pienso, si solo la gente que tiene miedo de los secretos pudiera vernos a nosotros los videntes lo mucho que nos reímos. Después de todo, si nosotros que conocemos el futuro no dejamos que el miedo oscurezca nuestras vidas, ¿por qué deberían los otros? A medida que Međugorje crece, también crece mi responsabilidad, pero Nuestra Señora ha enviado a gente para ayudarme en mi misión, gente en la que puedo confiar sin ni siquiera pedírselo. Mi amigo Damir, que dirige un estudio fotográfico local, siempre se asegura de que tenga un micrófono cuando hablo. A un grupo numerosos de peregrinos. Mi amigo Miki, que habla con fluidez inglés e italiano, traduce cuando hablo a otros grupos. Siempre está a mi lado en cada aparición para escribir el mensaje y traducirlo para los peregrinos. Me gusta interactuar con los peregrinos que vienen a Međugorje. Con mi hermano hemos construido una casa de huéspedes al lado de nuestra casa y trabajo allí sirviendo comida, limpiando y asegurándome que los peregrinos tengan lo que necesitan. La gente viene de todas partes del mundo y siempre que hablo con uno de ellos veo la experiencia de Međugorje desde el punto de vista del peregrino. Además, no tengo que viajar por el mundo para conocer las distintas culturas, porque el mundo entero viene aquí. A veces pienso que aprendo más que los peregrinos, pues ver el cambio que se produce en la gente desde el momento en que llegan hasta en el momento que tienen su testimonio del poder transformar este lugar. Muchos piensan que por el hecho de ser vidente no tengo que trabajar, pero siempre bromeo que esa misma gente pensaría que soy una vaga si no tuvieran trabajo. Marco y yo trabajamos duro para mantener a nuestra familia. Si hiciera algo más, no podría interactuar con los peregrinos tanto como lo hago ahora. Y aparte de ser esposa y madre, compartir los mensajes de Nuestra Señora es mi prioridad máxima. El trabajo es una parte necesaria de la vida y tener un trabajo honesto que glorifica a Dios de alguna manera es esencial para el bienestar de nuestras almas. Sirviendo a los peregrinos, puedo mostrarles que no soy diferente a nadie y que no estoy por encima de nadie. Todos somos iguales ante Dios y nuestra Madre Santísima. Ella nos ama a todos por igual. Un día estaba caminando por la colina de las apariciones para rezar cuando vi a un grupo de peregrinos de Italia ante mí. Se turnaban para subir a un chico minuspálido a los hombros. El terreno empinado y rocoso es difícil de subir, sobre todo con el peso extra de una persona, pero lo transportaban con amor y todos sonreían, incluyendo el muchacho. Al cabo de un rato, un grupo de estadounidenses que subía por la colina alcanzó al grupo italiano. Uno de los estadounidenses simplemente dijo, cambio, y empezó a subir al chico por la colina. Lo mismo hicieron unos peregrinos de Australia, Polonia y otros países. Todos se turnaban para subir al chico que alcanzó la cima en los brazos de todo el mundo. Vieron en él a un hermano que necesitaba ayuda, sin importar su nacionalidad, lengua o minusvalía. Esta para mí es la encarnación de Međugorje. Cuando hablo a los peregrinos, lo principal que pido de ellos es ser peregrinos, incluso si no creen que Nuestra Señora se aparece. Les digo, de alguna manera has acabado aquí. Por lo tanto, ¿qué tienes que perder si intentas vivir los mensajes durante una semana? Por lo menos serás un no creyente culto. Poca gente se va de aquí con dudas. De hecho, cuando llega el último día de la peregrinación, la mayoría no se quiere ir. En los primeros días me dolía mucho que me acusaran de hacer un montaje. Siempre quise preguntarles, ¿por qué inventaría una mentira como esta? ¿Qué ganaría mintiendo? Debería ser una persona muy conflictiva para mentir sobre algo así, sobre todo durante la época comunista. Antes de las apariciones tenía una vida bonita. Vivía con mis padres que me amaban e iba a una de las mejores escuelas de Sarajevo. ¿Por qué hubiera deseado que mi vida fuera distinta? ¿Por qué traer inquietud y agonía en la que era una situación cómoda? Solo una persona inestable lo haría. Pero yo no era la única. Éramos seis, incluyendo un niño de diez años que seguramente hubiera preferido estar jugando a fútbol en lugar de rezando. Estos días lo único que siento es pena por quienes no pueden ver que Nuestra Señora les ha estado ofreciendo su mano en estos años para llevarles a la salvación. Rezo por ellos. Una persona justa nunca llega a conclusiones acerca de alguien que no conoce en persona. Solo si uno me conoce, si ha hablado conmigo, puede formarse una opinión inteligente sobre mi persona y mis afirmaciones. Los peregrinos a veces preguntan ¿por qué han durado tanto las apariciones? ¿Por qué tantos mensajes? Digo, por lo que puedo decir, Nuestra Señora está preparándonos para todo lo que va a tener lugar en el mundo. Nos está entrenando para la victoria. Cuando los acontecimientos descritos en los mensajes empiecen, todo estará claro. Verán, por ejemplo, por qué eligió aparecerse el 18 de marzo de cada año y por qué experimento las apariciones el día 2 de cada mes. entenderán la importancia de estas fechas y les daremos cuenta de por qué las apariciones han durado tanto. Toda madre sabe que sus hijos necesitan ser guiados. A través de sus mensajes, Nuestra Señora nos recuerda con insistencia que nos mantengamos en el camino justo. Cuando estoy con Nuestra Señora, no tengo noción del tiempo. Nunca sé cuánto duran realmente las apariciones hasta que la gente me lo dice más tarde. Siempre se asombran que lo que parece una experiencia sin tiempo haya durado sólo 5 o 10 minutos, para los que observan. Pero el tiempo terrenal no es nada comparado con el tiempo de Dios. Esta es la razón por la que algunas personas cuestionan el que Nuestra Señora pueda aparecerse tantas veces a lo largo de los años. Como nos dice la Biblia, para el Señor, un día es como mil años y mil años como un día. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Para la eternidad, estos 35 años han sido un instante. El 2 de julio del 2012, Nuestra Señora dijo, En muchos aspectos es hermoso ser una vidente ahora. Ciertamente hay dificultades. La gente siempre observa y es imposible salir cuando hay muchos peregrinos en la ciudad. Pero ya me he acostumbrado a vivir así. Y no me aburro nunca. Siempre he preferido acurrucarme con un buen libro que ir a fiestas. Y cuando la gente me pregunta cuál es mi música preferida, respondo el silencio. Me gusta estar con mi familia y amigos. Y cada 10 días, más o menos, Marco y yo nos tomamos un café juntos en Mostar. Eso me basta. De todas formas, siempre tengo tiempo para compartir mi testimonio. Cuando hablo a los peregrinos, siento un gran amor hacia ellos y a veces me conmuevo hasta las lágrimas. No es extraño que mis amigos me hayan puesto el apodo de niña llorona. Estar con los peregrinos, muchos de los cuales viajan largas distancias para venir aquí, es una hermosa unión delante de la madre que todos compartimos. No elegí mi papel de transmisora de los mensajes. Por alguna razón fui elegida. Pero me siento increíblemente bendecida cada vez que comparto lo que sé acerca del amor de Dios. La parroquia entrena a guías locales para asegurarse de que los peregrinos reciban la información correcta. Las mañanas empiezan con la misa en distintos idiomas en la iglesia de Santiago. Durante el día, los peregrinos pueden escuchar una charla de un vidente o de un sacerdote, o pueden subir a la colina de las apariciones o a la montaña de la cruz. Siempre animo a los peregrinos a quedarse en la colina después de haber subido con el grupo o solos. A buscar una roca buena y plana en la que sentarse. A contarle a Nuestra Señora todo lo que llevan en el corazón. A dejar allí el dolor y el sufrimiento o rezar para tener la fuerza de cargar con la cruz. Las últimas horas de la tarde son maravillosas en Međugorje. El programa de oración nocturna creado por el Padre Joso en los primeros días de las apariciones y desarrollada por el Padre Slaco es ahora uno de los puntos culminantes para muchos peregrinos. Empieza con la puesta de sol. La primera hora está reservada al rosario. Cuando el tiempo es bueno, un sacerdote lo guía desde el altar exterior y los peregrinos rezan sentados en los bancos. Al mismo tiempo, muchos sacerdotes se sitúan alrededor de los confesionarios a ambos lados de la iglesia y es normal que cada sacerdote tenga una fila de diez o más personas esperando para la confesión. Muchos sacerdotes me han dicho que confesar es una de las cosas más importantes de su peregrinación, Međugorje, y que en ningún sitio han oído confesiones de esa magnitud o belleza. Algunos se refieren a Međugorje como el confesionario del mundo y el cardenal Spor lo llamó una vez una superpotencia de misericordia. Tras el Santo Rosario se celebra la misa internacional. Aunque se celebra en croata, los peregrinos utilizan sus radios para escuchar la traducción en su propio idioma. Las transmisiones se hacen en inglés, italiano, polaco, alemán, francés, español, árabe, coreano y más, dependiendo de las nacionalidades de los peregrinos presentes en la ciudad en ese momento. Ver a sacerdotes de diversas nacionalidades juntos en el altar muestra también el alcance del mensaje de Međugorje en el mundo. En las noches alternativas tras la misa hay una hora santa con música y reflexiones con la adoración del Santísimo Sacramento o la veneración de la cruz. Cuando llega ese momento, el cielo ya está lleno de estrellas. Muchas iniciativas se han transformado en tradiciones anuales. La marcha por la paz desde Umac a Međugorje, iniciada durante la guerra. Sigue realizándose cada año el 24 de junio. Toman parte de ella miles de peregrinos y lugareños. Cada Navidad, la comunidad del Cenáculo representa un auto navideño delante de la iglesia de Santiago, incluidos animales de granja reales y un nacimiento de tamaño natural. A lo largo del año, la parroquia acoge seminarios para matrimonios médicos y enfermeras, sacerdotes minusválidos y otros. Los grandes frutos de Međugorje demuestran que el plan de la Virgen para renovar la iglesia se está desarrollando. A lo largo de los años, innumerables personas que han venido aquí con una fe tibia o sin fe, partieron con una fe en Dios renovada. Gente que nunca había rezado antes descubrió la oración del corazón, y los que tenían una adicción aquí lo superaron. Mucha gente con enfermedades terminales buscaban la sanación en Međugorje, y algunos están siempre a mi lado durante las apariciones. Lloro cuando veo su sufrimiento, sobre todo de los más jóvenes, y rezo por ellos. Cuando Dios interviene, generalmente lo sé más tarde, porque me concentro en Nuestra Señora durante las apariciones. Hace unos años, un médico italiano y su esposa trajeron a Međugorje a su hijo de 10 años, que se estaba muriendo a causa del cáncer de estómago. Todos los especialistas en su país les habían dicho que no se podía hacer nada para salvar la vida del chico. Vinieron los tres para presenciar una aparición y se arrodillaron a mi lado. Rezaron con gran intensidad. Los padres me dijeron después que cuando la Virgen apareció, el chico se sujetó el estómago y les dijo, mamá, papá, mi estómago está ardiendo. Cuando la familia volvió a Italia, los especialistas no hallaron ninguna huella de cáncer. Conozco muchas historias similares, pero la mayoría de la gente enferma que viene a Međugorje vuelve a casa con la misma enfermedad. El por qué unos se curan y otros no es un misterio de Dios. Quizá la cosa más difícil de entender es la muerte de un niño. ¿Cómo puede un Dios amor permitir este sufrimiento? Plantear esa pregunta es natural. Al vivir en un mundo temporal, estamos condicionados a pensar en términos de años y tiempo de vida. Cuando la gente fallece demasiado joven, nos preguntamos por qué Dios no les dejó vivir una vida plena. Pero hay que recordar que nosotros no morimos. Nuestra Señora sabe cómo uno se siente cuando se pierde a un hijo, pero ella se reunió con Cristo en el cielo y ha estado con Él desde entonces. Estamos destinados a ver de nuevo a nuestros seres queridos que murieron, pero no siempre es fácil entender la voluntad de Dios. ¿Quién dice que una vida breve vale menos que una vida larga? Si un día es como mil años para nuestro Señor eterno, la diferencia entre una década y un siglo es demasiado grande. ¿Por qué una persona no puede completar su misión y aprender todo lo que necesita saber o enseñar a los otros que estos necesitan aprender en poco tiempo? Nuestra Señora me ha demostrado que el cielo está desprovisto de sufrimiento. Veo mucha verdad en las afirmaciones que se oyen tan a menudo en los funerales. Ahora están en un lugar mejor. Nuestro verdadero hogar es con Dios. Somos como peregrinos en esta tierra. Pasamos aquí una breve estancia en nuestro camino hacia una realidad eterna que trasciende el tiempo, el espacio y la muerte. Nuestra peregrinación podría acabar hoy, mañana o en 20 años, pero vamos a encontrarnos con Dios. Seas o no consciente de ello. Tu camino fue guiado por la humildad y el sacrificio, por la arrogancia y la avaricia. Es mejor contemplar esta cuestión ahora en lugar de hacerlo al final del viaje. La gente que piensa que la existencia del sufrimiento refuta la existencia de Dios, malinterpreta su propia existencia. Si el mundo estuviera vacío de pena, ¿podríamos reconocer la alegría? Si la enfermedad no existiera, ¿apreciaríamos la buena salud? En muchos sentidos, una peregrinación a Medjugorje es una metáfora de la vida. El peregrino soporta el sufrimiento del viaje de larga distancia y el agotamiento de subir la colina. Pero al final se da cuenta de que todo dolor abre la puerta al amor. Siempre digo a la gente que viene a Medjugorje que la sanación espiritual es infinitamente más valiosa que la sanación física. Solo un tipo de sanación lleva a la vida eterna. Un hombre puede entrar en el cielo sin un brazo o una pierna, pero no con un pecado en su alma. Sin embargo, la Virgen no puede curar a la gente. Solo Dios puede. Ella intercede por nosotros, reza con nosotros y por nosotros. Si se lo pedimos. Si sufres físicamente, el paso más importante es pedir a Dios que te ayude. Jesús mostró con el ejemplo que la persona que intenta llevar su cruz solo caerá bajo su peso. Una mañana fui a la iglesia de Santiago para la misa y me senté en un banco cerca de la estatua de la bienaventurada madre. Al cabo de un rato, una italiana vino y se arrodilló delante de la estatua. Empezó a llorar y oí que susurraba. ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Lloró durante toda la misa y siguió repitiendo estas palabras. No sabía por qué sufría tan terriblemente, pero lloré por ella. Cuando la misa terminó, de repente dejó de llorar. Su mirada de dolor se transformó en alegría. ¿Por qué yo no? Dijo. Sí, ¿por qué yo no? Me acerqué a ella después de la bendición final. Hola, le dije. La mujer parecía avergonzada. Perdóname, dijo. Espero no haberte molestado durante la misa. No te preocupes. Me hiciste rezar con más fuerza. Sonrió y miró al techo de la iglesia. Oh, este lugar. Creo que este es el mejor día de mi vida. ¿Puedo decir por qué? No tienes que pedirme permiso. Cuéntame. Vale. Tengo tres hijos minusválidos en casa. Vine a Međugorje para pedir a Dios que los curara y quería saber por qué Él me había enviado esta cruz. Pero ahora lo entiendo. Lo entendí cuando estaba rezando. ¿Por qué no? ¿Por qué no debería haberme enviado Dios esta cruz? Significa que puedo llevarla. Él confía en mí y yo tengo que confiar en Él. Él me ayudará cuando sea demasiado pesada. Tengo muchas ganas de volver a casa y besar a mis hijos. Soy tan bienaventurada por tenerlos. Empecé a llorar de nuevo. Y ellos son tan bienaventurados por tenerte. La mujer miró la estatua de la bienaventurada madre. ¿Sabes? Es gracioso. Ni siquiera le he pedido a Dios que los cure, como era mi intención. Y ¿sabes? Ya no necesito pedírselo. No necesito pedírselo. Y el color. естеEstás crea la masa y siquiera le he pedido.